El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que no planea reformar la Constitución para seguir en el poder en 2024, ya que la tarta magna impide más de dos mandatos consecutivos. Nunca he reformado la Constitución, menos aún en mi propio beneficio. Y, a día de hoy, sigo sin tener esos planes, dijo Putin al canal estadounidense NBC, entrevista publicada por la web del Kremlin. Putin, de 65 años y que aspira a la reelección en las presidenciales del 18 de marzo, ya abandonó el Kremlin en 2008 tras ejercer dos mandatos consecutivos, pero regresó tras un paréntesis de cuatro años como primer ministro. Reconoció que ha pensado en su posible sucesor desde que asumiera el poder en el año 2000, pero que, al fin y al cabo, la decisión final la tomará el pueblo ruso. Además, negó que su edad sea un obstáculo y aseguró que en el mundo, incluido EU y Europa, hay muchos como el que son jefes de Estado. Pero si una persona llega al primer puesto debe trabajar activamente como si fuera la primera vez en su vida, como la primera y como la última, subrayó. En referencia a China, donde el presidente Xi Jinping probablemente reformará la Constitución para seguir en el poder en 2023, recordó que, en China viven, casi, 1,500 millones de personas. Y teniendo eso en mente, hay que pensar que a todos nos interesa que China sea un Estado estable y próspero, dijo. Con respecto a las presidenciales, en las que parte como gran favorito, aseguró, «Si los electores me dan la posibilidad de ejercer un nuevo mandato, entonces daré hasta la última gota». Y se mostró dispuesto a cooperar con la oposición, incluida la extraparlamentaria, aunque matizó en relación con el líder opositor, Alexei Navalny, inhabilitado como candidato por tener antecedentes penales, que el indulto hay que merecerlo. Con información de FRAMG.